Con una maleta llena de esperanzas para traer los restos mortales de su hija, la madre de Jenny Rebollo, la monteriana descuartizada en Bilbao, España, viajó a Bogotá para posteriormente llegar hasta el País Vasco. Estoy animada para llegar a Bogotá para ver si hago las vueltas de la visa y así llegar a Bilbao, España. Se están cumpliendo todos mis deseos y todo lo que le había pedido a Dios. Allá voy a hacer la visa, a sacar la visa, a ponerle sello a unos documentos que me pidieron y de ahí viajar hacia España. Gira Rebollo, hermana de Jenny, expresó que una vez lleguen a España, quieren encontrarse con su hermano, quien reside en este lugar, y luego ver a su sobrino, el hijo de Jenny, y poder estar cerca de saber cómo sucedieron los hechos donde asesinaron a su hermana. Saber cómo está el caso de mi hermana, ver a nuestro sobrino, siquiera tocarlo, acariciarlo, conocerlo muy bien, durar un tiempo con él, así sea unos días, pero algo que estuviéramos con él. ¿No era lo ideal hacer este viaje usted si no que ella viniera acá? Nosotros lo que esperábamos de nuestra hermana era que volviera a nuestra ciudad, a nuestro país, compartir con ella muchas cosas lindas, pasar momentos chéveres, disfrutar cada momento, llenos de felicidad. Vera Rebollo, también hermana de Jenny, quien queda en Montería, solo tiene la ilusión de que sus familiares puedan volver con los restos de su hermana. Que todo nos salga bien y que mi mamá con mi hermana regresen con los restos de mi hermana y a ver si podemos traernos a mi hermano también, para poder dormir tranquilo.